¡Sí! ¡Damián Córdoba! Y yo que siempre defendí que era una tontería Y yo que tan decepcionado estaba del amor Y tú llegaste a hacerme ver lo que yo no creía Hoy mi pasado es solamente que no era Quiero ver la forma de todo el mundo No sé si sepas que es lo que es andar por las estrellas Si no tienes la menor idea te lo explicaré Con la mano arriba contigo siempre perdería en cualquier laberinto Contigo queda más que claro lo que Dios me escuchó No me imagino mi futuro si lucé en tu mano Tú cosiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo ni a la misma mente Contigo mi distancia es simple así las cosas Y pase lo que pase siempre vivimos juntos Que tonto convenciéndome que tú no existías Qué tristes fueron esos días sin tu cuerpo aquí Qué bueno que me acerque a darte ese día Ese día Qué hermosa se ha vuelto a mi vida Hoy que te tengo Silencio Silencio lo que hace Jesús María Contigo En cualquier El que no levanta la mano es un aburrido Contigo queda más y claro No quiero No escucho vos El costado como estamos Si no es de tú El costado como está, como está, como está La palma arriba, la palma arriba, la palma arriba, todo el mundo, vamos, vamos, vamos Le vuelvo al teto, a mi alero y a otro, alante de la submarina Consiste todas las heridas de mi corazón Contigo no le tengo miedo, ni a la misma muerte Contigo vi los dances y le pasen las cosas bien Pase lo que pase siempre, viviremos juntos Contigo vi los dances, aún amándote Vos dan las palmas y doblan, vos dan las palmas Arriba, 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 arriba ¿Cuál tiene adoro? ¿Quién te lo dice? El guacho Silencio, uno ¿Qué tal? ¿Cómo estás al tiempo? ¿Se acuerda con las palmas así? Con las palmas arriba, en el aire, en el aire ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado en un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Si no olvidaba que no volvería Con las palmas arriba, en el aire, 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 en el aire ¿Qué tal? No te sientes, es que el tiempo me llena y me aleja a ti Volver a la mente duelas, te quedan, llegan No sabes cuándo es el tiempo, de qué falta Si es que el tiempo, adónde están los cuartes, todos como yo esta noche Que levante la palma, que levante la palma Y ya ves, sigues siendo el primer pensamiento al despertar Un desgaste de mi alma, sigue vivo en ti Después de tiempo, no me desganas ¿Qué más me diría si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso, ¡hola! Que te olvidé, que otra persona supo darme Lo que un día me regalaste todo Todo el mundo con los manos arriba, arriba, arriba ¡Dice! Cuanto tiempo sin verte, no dejé de quererte Vivir con tu recuerdo no es suficiente Desde que el tiempo me lleva y me aleja de ti Todos, volver a verte duela, se quema mi alma No sabes cuánto en ese tiempo te lleva en falta Desde que el tiempo me lleva a los de los hinchas de River Mis hinchas de River Aguante, cuantete Volver a verte duela, se quema mi alma No sabes cuánto en ese tiempo te lleva en falta Es el tiempo te lleva, no, 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 no Cada vez volvería A ver, ¿dónde estamos los solteros? Y las solteras, ¿dónde están los solteros? ¡Van, van, 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 man, van, 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 van Ya no te quiero y como amiga jamás volvería a tu lado. No siento el mal, te ojo el milagro. Jamás volvería a tu juego a ser la víctima de tu juego. Jamás volvería a querer. No se lo vienes, vienes, vienes. No le ven las luces, los que nunca se van a agasar, los que nunca se van a agasar. ¡Arriba! Esto es cual, esto es alegría. ¡Ah! ¡Que levante la palma! ¡El guacho no para! ¡Levante la palma! ¡Levante, levante, levante, levante! ¡Ah! Para todo el catamá. ¡De corazón! Dile que yo la sigo queriendo, que no puedo olvidarla Que todavía la sigo soñando con volver a casarla Que aunque me vea siempre riendo La pena vive, el que no levanta las manos es un amargado Cuando la vea silencio, tengo una esquina llamada en mi corazón Que despacito está matándome sin compasión Y que me pese muriendo, amigo, díselo Cuando la vea silencio, tengo una esquina llamada en mi corazón La gente del fondo, que le dan las manos, que se vean, que se vean Quiero ver a todo Jesús María las manos arriba Las manos arriba, las manos ahí, las manos ahí Las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Cuando la vea silencio, tengo una esquina llamada en mi corazón Que despacito está matándome sin compasión Y que me pese muriendo, amigo Y que me pese muriendo, que se vean, que se vean, que se vean, que se vean, que se vean El aplauso de todos los solteros Soy soltero ¡Fuego! 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 No hay más, no, ni yo que en ti. No hay más, no hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más, no hay más. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. 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 Yo, 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 me consumo en la realidad, yo al final te olvidaré Y si te está lloro, ¿a dónde está la palma, 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 palma Y si la fuerza trae, vuelta, 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 vuelta Siento que te miras, a cada paso que voy sin ti, hago desnudo en la soledad Cuando te llamo y no estás aquí, déjame levantar el horizonte Dando la luna a realidad, con las gracias que hice por ti ¿Por qué vuelo a pensar? Ustedes pensaban que paraba el guacho y no para, el guacho y no para El guacho y no para, el guacho y no para Me dijiste hola, con una sonrisa, por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por tu avieso, te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca te olvidé, te diqué mi nombre Me dijiste el tuyo y después tardamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, de belleza hermosa Eres como un ángel de puro gusto, yo quería una losa Y te pregunté, dices, háblame de ti De todos tus gustos Ya que te debí La mano se ve el aire, la mano se ve el aire Si sales con alguien, igual y con suerte, te encuentro solita Y dime que opinas, si crees en el amor a primera vista La verdad Hablame de ti ¿Cómo? Cuéntame tus venas, o sea alguna vez, alguien ha asimado Si tu corazón, por el momento es mi mejor, está ocupado Porque el mío creo, que a partir de hoy, alguien me lo ha robado Y esa eres tú Hablame de ti Ojalá y me digas, estás disponible solo para mí Ojalá y me digas, estás disponible solo para mí Después de tantas cosas que viví en mi vida Llegaste tú y la vida me cambiaste Ahora yo estaré, estés donde estés Decir que te amo ya, me queda chico El tiempo a tu lado, hoy es infinito Da despacio en mí Es para ¿Y dónde están las almas nuevas? Las que me acercan y no me hicieron fuertes Hoy te tengo aquí, y sobre su frente Yo te soltaré Yo, con las manos al lice Y llegaste antes Con tantas ganas de quedarte El veloz se adelantó Y lo mirá es Porque cuando le damos Y lo mirá es No, no, no Y hoy sobran los detalles Y palabras y los planes Mi guerrero ya llegó Llevando magia a todas partes No puedo imaginarme Ya la vida sin pensarte Hoy por ti mi corazón Al máximo late Cuando quieras Donde sea A tu lado estaré Cuando quieras Donde sea Y dónde está la palma Palma, 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 palma Para vos, hijo Que me estás esperando en casita Hoy todo tiene sentido Hoy todo tiene sentido Si a tu lado estoy Hoy sobran los motivos Para conjugar Hoy somos más que dos Hoy todo es amor Tus manos son la calma De la tempestad Tu sonrisa espera Sin felicidad Tu llegada cambió Nuestras vidas Y mi alma Y llegaste antes Con tantas ganas de quedarte El reloj se adelantó Porque tu amor Porque tu amor era muy grande Y hoy sobran los detalles Mis palabras y los planes Mi guerrero ya llegó Llevando magia a todas partes No puedo imaginar Cada vida sin pensarte Hoy por ti mi corazón Al mar sigo la de Cuando quieras Donde sea A tu lado estaré Cuando quieras Iluminame todo Pero quiero ver que Jesús María Levante las palmas Y llega a esperar Con tantas ganas de quedarte El reloj se adelantó Porque tu amor era muy grande Y hoy sobran los detalles Mis palabras y los planes Mi guerrero ya llegó Llevando magia a todas partes No puedo imaginarme Cada vida sin pensarte Hoy por ti mi corazón Al mar simulante Cuando quieras Donde sea A tu lado estaré Cuando quieras Donde sea Yo eres Y levante las palmas Y levante las palmas Levante las palmas Levante las palmas Levante y levante Porque ustedes son Porque ustedes son algo para siempre Con las palmas arriba Dale, 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 dale Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sol Hacia el sol A la luz apagada Para la melancolía Vuelven esos silencios Y dice Tú eres algo Con las manos arriba Tú eres algo para siempre Vivi, hablas al coche Viviendo todo Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre A ver cómo se baila tu atento Todo el sol Todo el sol Todo el sol De la melancolía Arriba, arriba Arriba, arriba Jesús María Arriba, arriba Arriba, Jesús María Para mí Para mí Cuando quieras Cuando quieras Hacia el sol Hacia el sol Hacia el sol Y no olvides Hacia el sol Hacia el sol Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Y mirando el centro Que me te estiras Mirando todo en placa Mirando el día Tú eres algo para siempre Para mi mamá Para mis hermanos Para mi siempre ¿Verdad? Para mi amor Para siempre Y quiero ver a todos Para mí Arriba, arriba Arriba, Jesús María Arriba, aquí, arriba Para todo el país Y la palma de todos Arriba, y la palma de todos Arriba, y la palma de todos Quiero ver a todos Y la palma de todos de ti todo de mi es feliz con tu cerebro yo voy a vivir ¿Dónde está tu amor? tu amor ¿Dónde está tu amor? yo voy a vivir tu amor yo voy a vivir tu amor tu amor y la paz y la paz y la paz para que produzcas y la paz Silencio ustedes ¡Siempre! ¡Es okay! ¡Es okay! ¡Es okay! ¿Cómo puedo llamar de la humanidad? ¿Cómo puedo llamar? ¿Cómo puedo llamar? Tu amor Y ese amor que me jurabas tú ¿Cómo está? Tu amor Y ese amor que me jurabas tú ¿Cómo puedo llamar? Para que nos juntos y no a donde que el mundo explota todo el país Quiero decir hacerles nadie Pero son tus encantos y no quiero ver la palma de la figura A ver este lado, una oña, ustedes dicen a escondidas Quiero ver a todos con las palmas arriba No es serio, don, gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias Chimpan Para todas las personas que son cobardes y no se las juegan por el amor de su vida Fuiste, sos y serás una cobarde Bésame despacio, arráncame la ropa No es un juego, hoy quiero que te olvides De su nombre, oyes Quiero ver la palma de todo, levante, levante, levante Vamos de a poquito, hoy quiero, quiero Calles con tus gritos, porque no sabes La mujer que tiene, y yo siempre querida, que te conviene Y yo te he visto llorando bajo las estrellas Y nunca me diste en una noche real Para el café, a ver todo el mundo, las manos arriba Fuiste cobarde, no te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías que en cuanto yo te quería, te quería Fuiste cobarde, tú solo fui un juguete en tu ira Y ahora por fin que te cure mi vida Disfruto verte tan alegrada El que no levanta la mano es una aburrida Dices que lo quieres, que acaso está contigo Lo prefieres, acaso soy el tonto Que no entiendes, que tú eres ajena Silencio, ustedes lo saben Y dice, y yo te he visto Y nunca me diste en una noche entera Para acá, a ver todo el mundo allá atrás Atrás con la mano, fuiste cobarde No te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías que en cuanto yo te quería Te quería Fuiste cobarde Yo solo fui un juguete en tu ira Y ahora por fin que ya curé mi vida Disfruto verte tan alegrada Disfruto verte tan alegrada Y no vuelvas Y no vuelvas Dice cobarde No te jugaste por lo que sentías Y me pagaste con una mentira Sabías que en cuanto yo te quería 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 Yo solo fui un juguete en tu ira Y ahora por fin que ya curé mi vida Disfruto verte tan alegrada Y no vuelvas No quiero ver las palmas Dale, dale, dale Dice, dale Con las manos arriba Levante las palmas Levante, 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 levante Lo nuevo Cinco minutos Cinco minutos Dale Dale Fuera El mayor Todo bien Ya me cansé de estar jugando a las escondidas Ya no me disques aquí estoy Hoy Si no te diré la cara Antes es cobardía Tú ya sabes como soy A mi no se me da eso De andarte en reversar la palabra Vuelve La verdad me da pereza Y más aún Si se trata de ti ¿Qué quieres decir? Ten cinco minutos Desahogando No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salgo de cual pura cortesía La última vez Estabas tan feliz Hoy no te quedó ¿Todo bien? Válvaro Válvaro Vien ahí Mortal A ver, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Se te olvido que no... Acá, quédate acá Donde ese otro apareció De un grande ataque No funciona ni reconquista Hermano Has perdido la vergüenza Que lastimadas Más No soy tu servilleta Vente de aquí ¿Qué más quieres? A ver, todo el mundo con la verdad ¿Qué quieres decir? Te de cinco minutos desahógate No pienses que no tengo nada más que hacer Y si te salude fue pura cortesía La última vez Estabas tan feliz Hoy no te ves muy bien Hoy no te ves muy bien La vida La vida La vida No te ves muy bien La vida No te ves muy bien La joda La joda La joda hasta las siete de la mañana Miénteme Que yo Que yo Que yo Señora Señora Usted que está en casa Levantando el ánimo Y alegría para todos Bailando ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vale! Cuarteto Cuarteto a mi anero Para todo el país ¡Vale! Hoy volví y gritente de nuevo Quería hablar Hoy ya Y lo quiso Me escondí Me escondí Y solo en un momento Sabía Llorando Me volví ¡¿Qué sé?! No puedo ir Que ya no me voy a olvidar Pero no paro Para mi hermana Que le levante la palma Levante Llorando Que yo Me quede Quiero ver a todos Con las manos en el aire En el aire Levante Háblate Con el cédate Que yo como me Me quede ser Me quiere curar De que su María Parcó el país ¡Vale! Miénteme Y dime que nada Es cierto Que yo todo Me lo invento Y sé Me quiere curar Pasión Intento no pensar Intento estar alegre No puedo resistir Un día más sin verte Me muero por su amor Ahora tú la tienes Ya no tengo ilusión Te pido que la dejes Y escucha Todo el mundo con las manos en el aire En el aire, en el aire, en el aire De un lado para el otro, dice Tú tienes que comprenderlo Que de mi mente Yo le muero Que tanto la necesito Que mi bien sin llenarlo Puedo, puedo Ayúdame, te lo pido Solo tú Puedes hacerlo, ¿cómo estamos? Seguí Escucha, solo un momento ¿Qué te ha costado? ¡Tantílate! ¡Vamos, chicos! Es solo un cuerpo Mi corazón necesita Esas orejas en Y su cuerpo Gracias Dile que no la quede Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano Gracias, hermano ¿Cómo estamos de este lado? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡El grito fuerte en la tribuna! ¡Tribuna! Que tu amor Que tu amor Es Solo un juego Te pido que Te pido que Tú La dejé La dejé Intento no pensar Intento no pensar Intento estar alegre No puedo recibir Bueno, la gente De San Luis La dejé de San Luis Mi corazón Necesita Es algo Necesita Sentir su cuerpo Ayúdame Te lo pido Solo tú Puedes hacerlo Venga, hermano Escucha solo Para mi ahijado El Dile De parte de vida De parte de mi compadre Luciano Vamos Mi corazón Necesita Con ustedes Mi hermano Luciano Calderón El aplauso para Luciano Escucha solo Un momento Dice Que a ti la tierra Lo grito Y yo la tengo Solo en sueños Mi corazón Necesita Estar con ella Sentir su cuerpo Y dile que Nunca quieres Que tu amor Es Solo un juego ¿Dónde están? Las palmas Las palmas Las palmas Escucha mi percu Escucha mi percu Escucha mi percu Palma 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 de todos arriba Las palmas de todos arriba Las palmas para mijuis Estabora 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 La tambora Las palmas Las palmas Las palmas Palma Que palma, que palma, que palma, palma, palma Pueda, palma, 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 palma Manito Sávibas que sugería Manito Sávibas que sigue sonando ¡Un señor en cuantito! ¡Adiós Orgobás! ¡Tú debajo! y el infierno el amor es así es como tocar el cielo algo mágico que más puedo pedir lo sé si todo me parece un sueño donde soy soy bueno pero mi libertad la tribuna no la quiero no La loca. Este es el guacho, este es el guacho. A ver, con las manos, sube el aire. Con las palmas, arriba, levante. Con las palmas, arriba, levante. Levante, 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 levante. ¿Y dónde están las palmas, palmas? La gloriosa. ¿Y dónde están las palmas? La gente de la tribuna, ahí atrás, palmas. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? ¿Y dónde están? El encostrado de las manos arriba dice. Yo sé que vos pensas muy mal de mí. Soy tan solo un charlatán. Que soy igual a los demás. Que yo no sé amar. A ver, con las palmas, arriba, dice. Yo sé que vos pensas muy mal de mí. Te lo piensas del amor. ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! ¡Ey! Que no sabes el dolor, que aún te crees que eres tú. Que no piensas del amor, que no piensas del que soy yo. Que no sabes del dolor, que aún te crees donde está la palma. Levante, 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 levante. A ver, levantad la palma, 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 palma. Toda el mundo arriba Las vidas no se aguantan Son las cosas que me matan Que se me dan en mi casa Y abre el mar Tus amigas te acompañan Sin saber que así Voy a contarte Mi esposa, mi amante Que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Era para hacerte mal Tú no debes escucharlos Tú no debes ya pensar Voy a contarte Mi esposa, mi amante Que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Era para hacerte mal Tú no debes escucharlos Tú no debes A ver, me encima con las manos así Ya no quiero estar A tu lado Solo golpe sin tu amor No es tan solo un juguete soy El que tú te has reído ya Yo no quiero vivir sin ti Sino que Sino que Y levanten la mano Levanten, 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 levanten No es solo un juguete como yo Le daba muchas piezas Y de noche llora en soledad Cuando tú te alejas A ver la gente el fondo La gente el fondo Ya no quiero estar A tu lado Y todo el mundo Y todo el mundo Y todo el mundo Y todo el mundo Bueno chicos Solo un juguete soy El que tú te has reído ya Yo no quiero vivir sin ti Si no quiero morir de amor Soy solo un juguete Te levanten, 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 levanten Te levanten, levanten, levanten Y de noche llora en soledad Cuando tú te alejas Y te vas con las palmas en el aire Ya no quiero estar A tu lado Solo volveré Sin tu amor Todo el mundo Apágame toda la luz Apágame toda la luz Apágame todo Dejame en oscuridad total Quiero que toda la gente Que tenga encendedores Celulares Por favor Si lo pueden prender A los celulares Encendedores Celulares Encendedores Todo el campo De que es un maría Con los celulares La gente que está aquí abajo Me ayuda Todo con los celulares Bien arriba Bien arriba 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 Celulares Todos 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 Todo el mundo Que se ilumine Que se ilumine Que se ilumine Que se ilumine El campo Aquí Jesús María La gente que está aquí En la tribuna Arriba Todo el mundo Con los celulares Todo el mundo Con celulares Y comienza así Este temazo De un lado De un lado Para el otro De un lado Para el otro Que es su María De un lado Para el otro Que es su María Y sé Antes de que empiece Amanecer Amanecer Llegas a tu vida Habitual Debes comprender Que los dos Todo ha sido puro Y natural Que se ilumine Noche de mate Solo una vez Dulce y no limpia Y fuego de noche Y llueve de día Luego te levantas Y te vas El que está esperando Como siempre Luces tu sonrisa Más normal Blanca pero fría Y con las palmas De todos al día Para Juan Para María De Buenos Aires Solo Para Juan Manuel Trico De Buenos Aires Y la palma De todos al día Y mientras yo Me quedo sin ti Un huracán Sacioso Y feliz Tanta pasión Tanto salí Este lado Con las palmas Arriba La palma Otuda Fuego de noche Y llueve de día Y que cante esta noche Que su María Soy soltero No debemos de pensar Que todo es diferente Y momentos como este Quedan en mi mente No se vise en el verano Cuando cae la nieve Deja que pase un momento Y volveremos Y volveremos a quedarnos Cámaras de la chica Del mundo Nos han dividido Y momentos como esto No son preocupados Una de los dos Dijimos Hay que separarse Más necesito Más necesito las maletas Y la palma De los dos Y la palma De los dos No podrás Matarme Cuando falte Todo Al rededor Más necesito las maletas Más necesito las maletas No podrás No podrás Matarme Cuando falte Todo Al rededor Tú Hay de que Respiro En aquel paisaje Donde vivo yo Tú 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 me das la fuerza Que se necesita De no marchar Tú me das amor Y que siga La palma Que siga La palma Que siga La palma Que siga Amores como esto Quedan ya muy pocos Desde lo que deseas Si no oídas Deseos Nosotras No son cosas de tontos Alguien no me interesa Ya lo sé Pero de toda la luz De las manos arriba Como los unicornios Dicen Van desapareciendo Al mares al Cuidado Solo es cuestión De un beso Un amor Como el nuestro No debe El que no hace palma Es un orquíba El que no hace palma Es gobernado Levanté la palma Levanté la palma Levanté la palma Ahí Lo que no hace palma Lo que no hace palma El grito fuerte Muy bien Luis Magia Luis Magia En silencio Cuando llano Te perdigo Cuando cerré Muy tembligo Una verde Posa hervida Luis Magia Dice Tú no sabes Lo que yo daría Por tener tu boca Cerca de la mía Tú bien sabes que yo soy tu amigo Y era mi vida por estar contigo Tú no sabes cuántas madrugadas Solando tu cuerpo me abrace a la almohada Con buenos besos, con mis brazos de agua Y te hice mía A ver levantando el abrazo, levantando, 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 levantando Que son los últimos temas de la noche Aguante Jesús María Aguante Jesús María Tú no sabes cuántas madrugadas Solando tu cuerpo me abrace a la almohada Con buenos besos, con mis brazos de agua Y te hice mía, así que se vacía ¿Dónde está la palma? Levanta y no, no vamos nada ¡Fuerta, suelta, 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 suelta ¡Fuerta! ¡Fuerta, suelta, 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 como como lo que me sumaría no te creas tan importante como el que se me cerraron las heridas con alcohol y mi boca yo volvería a búndate a ver corazón se agrega no te creas tan importante y así feliz no tengo tiempo para olvidarte pero me traigo pues sin ti estoy mejor me andes diciendo que me muero por mirarte el sueño se terminó perdón el albuce ¿por qué no? porque son los últimos temas que levante los brazos que levante los brazos, levante, levante gracias loco, gracias papi el que no hace palma está casado en goberta el que no hace palma está casado en goberta la palma de todo se activa la palma de todo se activa la palma de todo se activa ¿quién te lo dice? ¡Pacho! no te creas tan importante ya estoy feliz no tengo tiempo No te creas tanto Ya soy feliz No tengo tiempo A ver, a ver Iluminadela Iluminada Jesús María Quiero ver a dónde está la gente Que nunca se va a casar Porque quiere vivir soltera toda la vida Prende toda la luz Prende toda la luz Arriba 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 Muchas gracias Quiero que todo el mundo me levante la mano para la foto Me levante todos, 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 todos Todo el mundo Si me pueden iluminar un poquito más ¿Se podría iluminar un poco más detrás del campo? O lo que más pueda, lo que más pueda Quiero ver a todo el mundo Con las manos bien arriba para la foto Esta foto la vamos a poner en el Facebook Twitter, Instagram, todos lados Estamos transmitiendo en vivo Todo el mundo con las manos arriba Y dice Soy soltero Y dice Soy soltero Che, si quieren Se pueden parar en la silla Para que se vean ustedes Porque si no, claro Después no van a salir Claro Los que ustedes están acá abajo Se pueden levantar en la silla Para que salgan, viste Porque si no Después dicen ¿Por qué no salimos? Porque no Y claro Tienen que salir todos Tienen que salir todos Absolutamente todos A ver Y dice Soy soltero Y yo que siempre defendí Que era una tontería Y yo que tan decepcionado Estaba de la Quiero ver a todo el mundo Con las manos arriba Y tú llegaste a hacerme ver Lo que yo no creía Creía Hoy mi pasada es solamente Una buena lección No sé si sepas Que es lo que es Andar por las estrellas Y si no tienes La menor idea Te lo explica A ver Contigo si me perdería Es cualquier laberinto Con tu tibio Quiero más que claro Que Dios te escuchó No me imagino mi futuro Si no es de tu mano Tú cosiste Todas las heridas Abre los brazos arriba Que soy el último Que regalas Un tibio No me imagino Un tibio Y a la misma muerte Entre Se ativa el estero A ver el santiago Y pase lo que pase siempre Viviremos juntos Muchísimas gracias De todas las manos Arriba las manos Debate la palma Debate la palma Debate la palma Y pase lo que pase siempre, dormiremos juntos, contigo me voy a tomar, aún amándote, gracias, gracias, Jesús María, así, gracias, Jesús María, así, pasó, el rechazo en vivo, del centro del cuartito, Daniel, Daniel Córdova, gracias, Jesús María, la siente, gracias, señores, a ver ese aplauso para Damián, manos arriba a todo el mundo, ole, 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 ¿cómo? ¿No se escucha fuerte? Le vamos a pedir a Damián una más, Dami, una más en este domingo, que aprovecho para saludarte personalmente, señor, que vuelva, que vuelva, se me está a punto de escapar Andrés del campo a bailar, vamos, a bailar, ese cuartito, claro, ¿cómo? Tercer año consecutivo, se viene, se viene Damián Córdoba con la ultimita, la chapita, tu escenario, muchas gracias, un aplauso grande también para Cristian Mazzan, un amigo de muchos años, Damián, Córdoba, ahí va, y donde están las palmas, y donde están las palmas, gracias, dale, gracias, 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 Jesús María, gracias a todos, Damián, Córdoba, ahí va, y donde están las palmas, levante, 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 ya me cansé de estar jugando a las escondidas, ya no me busques, aquí estoy, si no te vi la cara, antes busco, maquina, tú ya sabes cómo soy, a mí no se me da, eso ya no entiende, besa, las palabras, donde nada, verdad, me da pereza, y más aún, si se trata de ti, Damián, Córdoba, ahí va, y donde está la palma, pa, 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 chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Me ayudan con las palmas así, qué quieres decir, de los cinco minutos, desahógate, no pienses que no tengo nada más que hacer, y si te saludo, fue tu una cortesía. La última vez, estabas tan feliz, hoy no te ves muy bien La vida da mi vuelta, no te lo hice, ahora estás abajo y estoy arriba Chao, gracias Gasumaría, gracias, hasta la próxima Gracias, gracias Gracias